Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Impulsados al confín de la tierra es lo que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Nos va a llevar de meta en meta hasta llegar a las grandes metas y al confín de la tierra. Ahora, esto es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Pablo llega a Roma después de una larga travesía, culmina su misión llegando a Roma. De esta manera se cumple el proyecto del Espíritu Santo mostrado en Hechos 1.8. Si ustedes recuerdan, Hechos 1.8 nos mostró el proyecto del Espíritu Santo, que serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Pues Hechos 28 es llegar a Roma, que son los confines de la tierra. Y era considerado así porque uno de los símbolos de Roma eran dos columnas unidas por una cinta que decía no plus ultra, que significa no más allá. Y era porque como que todo el Imperio Romano cobijaba a todo el mundo. Así que era llegar al corazón del Imperio Romano. En este camino a Roma, Pablo ha ido a Jerusalén. Allí lo toman preso y entonces él apela al emperador y dice, bueno, entonces para Roma. Y lo envían a Roma. Ha tenido varias travesías. En el capítulo 28 uno nos recuerda a un naufragio. Y estuvo en ese naufragio. Llegaron a la isla de Malta. En el capítulo 28 del 1 al 10 muestran como a propósito del naufragio aprovechan allí para evangelizar y sanar y anunciar a Jesucristo en la isla de Malta y acerca a Roma. Luego en el capítulo 28, versículos 12 y 22 llegan a Roma, compadecen ante los judíos. Y luego en 28 del 23 al 29 nos muestran ya la declaración ante los judíos y la predicación de Pablo en Roma. Cómo se queda allí. Así que Pablo llega hasta allí impulsado por el Espíritu Santo. Cuando tú caminas impulsado por el Espíritu, llegas cada vez más lejos, cada vez más allá. Y eso es importante. Quiero señalar dos cosas. La primera, la predicación de Pablo ante los judíos de Roma. Versículos 23 al 28. Le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaban. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas desde la mañana hasta la tarde. Unos creían en sus palabras y otros, en cambio, permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre sí, entre ellos mismos, ya se marchaban, Pablo dijo una sola cosa. Con razón habló el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharán bien, pero no entenderán. Mirarán bien, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Ha hecho duro sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan y yo les cuido. Pero sepan, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirán. Sorprendente este mensaje de Pablo. Pablo sigue el método de hablar primero a los judíos. Porque la salvación de Jesucristo es primero para los judíos. Le habla primero a los judíos. Pero como no entienden, de una vez dicen, ahora voy a cambiar de método y me iré para los gentiles. Es una predicación desde la Escritura. Pablo conoce la Sagrada Escritura y predica desde la Sagrada Escritura. Y la conclusión a la que llega, después de haber recordado lo que dice Isaías, retoma lo que dice Isaías. Y dice, aquí está lo que les dijo el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Que la predicación que ustedes no han aceptado, ahora la van a aceptar los gentiles. Y se abre la puerta hacia los gentiles. Nos muestra en los versículos 28 al 30, perdón, capítulo 28, versículos 30 al 31. Que el Evangelio llegó hasta Roma. Y dice allí, 28 al 30. Pablo permaneció dos años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo. O sea, Pablo predica en la casa que había alquilado, posiblemente era la casa por cárcel. Desde la casa por cárcel, donde lo habían dejado allí recluido, allí permaneció dos años predicando. Después ya lo toman preso, lo llevan a la cárcel y después ya lo condenan a la muerte y lo decapitan. Pero el asunto es que Pablo lleva este Evangelio hasta los confines de la tierra. Y muchos acuden a la casa de Pablo. Judíos y gentiles se acercan a la casa de Pablo y los escucha. Pablo predica y enseña. Es decir, es un predicador y un maestro que dice predicaba el reino de Dios enseñándolo referente a Jesucristo. Él predica y enseña. Hace las dos tareas como si fuera un predicador y un maestro. Y además lo hace con barresía, con audacia, con valentía, con libertad, con fortaleza, superando todos los obstáculos. Ha superado los obstáculos difíciles del camino, del mar, de los ataques, de las persecuciones, de las que nos habla en 2 Corintios 11. De todas las dificultades que ha tenido que padecer para llevar el Evangelio hasta el final. Y sobre todo, cumplir el plan del Espíritu Santo para él. En Hechos 1.8, recuerden, ahí empezó todo. Así que lo que ha hecho Pablo es seguir el plan del Espíritu y llegar hasta el final. Y por eso lo recordamos hasta el día de hoy a San Pablo. Tenemos a San Pablo en nuestra memoria y sus enseñanzas. Ahora comienza otra etapa. El Evangelio, ya no con Pablo, pero irá más hacia Occidente. Llegar hasta España. Y de España hasta América. Aunque eso se demore varios siglos. Pero nos llega el Evangelio también a nosotros. Este es el impulso del Espíritu Santo. Es el Espíritu que quiere llevar el Evangelio de Jesucristo a través de distintos mensajeros a todas las partes del mundo. Desde diversos lugares. Tú que estás aquí, cuando has compartido este video, no te das cuenta hasta dónde llega. Porque uno le comparte a otro y a otro. Y somos ya muchos más que somos embajadores del Espíritu Santo. El Espíritu requiere embajadores que lleven este mensaje a una persona y a otra. Que le enseñe a tomar decisiones. Que le enseñe a la docilidad. Y sobre todo, que es el tema de hoy, que se meta en el plan del Espíritu. Que se vincule con el propósito del Espíritu. Para que el Espíritu lo lleve a metas cada vez más grandes. Tal vez para Pablo al comienzo, la primera meta fue el encuentro con Jesucristo de camino a Damasco. Y luego la siguiente meta fue ser bautizado en el Espíritu Santo. Y luego la siguiente meta fue ir a Jerusalén a ver si lo reconocían. Pero como que sí, como que no. Entonces terminó yendo a Tarso. Y ahí quedó perdido. Pero el Espíritu Santo tenía un plan. Y por eso mandó a Bernabé a que sacara a Pablo de Tarso. Y que se lo llevara para Antioquía. Y luego el primero maestro en misiones fue Bernabé. Que le enseñó cómo misionar. Y de ahí en adelante Pablo siguió las misiones. Y logró mucho más. Pablo se metió con el plan del Espíritu Santo para él. Y avanzó. Allí donde tú te encuentras. Allí donde tú estés. El Espíritu tiene un plan contigo. Y quiere que vincularte para que tú y él trabajen juntos en un plan. En el plan de los embajadores del Espíritu Santo. Que van a llevar el Evangelio a una casa y a otra casa. A una ciudad y a otra ciudad. A un lugar y a otro lugar. A un país y a otro país. Hasta que muchas personas vivan en el impulso del único amor. Recuerda que el Espíritu Santo es el amor. Imagínense todos viviendo en un solo amor. Unidos por un solo amor. En el respeto. En la solidaridad. En una fuerza para avanzar. Tú puedes hacer tu propio plan. O mantenerte en el plan del Espíritu. Y ser impulsado por el Espíritu para llegar más lejos. Dile al Espíritu Santo. Espíritu. Hoy quiero que tú me dirijas. Quiero ser tu embajador. Y llegar a donde tú me quieres llevar. Espíritu de Dios. Estoy para ti disponible. Porque quiero ser tu embajador. Con este tema terminamos esta serie de Espíritu Santo en Hechos. Hemos recorrido 20 temas sobre el Espíritu Santo. Yo te invito a que lo compartas con otros. A que te suscribas en el canal. A que dejes tus comentarios. Y repasen los videos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo. En compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo. Quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.